No, me cago en tu vida No, no, no No, no, no Robin, desviate Voy sin querer, perdon Has apuntado hacia abajo a posta No, no se ca... Me fue un gerbo tío Me lo quieren matar Ah, está bostísimo Creo que si eh Tiene cara de dolor, pero bueno Ostia, a mi tambien me esta entrando sed ahora macho Lo has quemado? Si, lo ha quemado el animal Un poquito, pero esta bien, esta bien Ay, ay Cuanto pone que le queda chavales? El huevo? Donde esta el huevo? Juan? Juan, te lo acabas de comer Juan? No, no, no No, no, no Espérense Se los juro que no entiendo nada Te acabas de comer el huevo? No, Juan Juan no No, no Se los juro que no entendí que paso Se los juro Pero como que no entendiste? Pues que ha venido aquí y le has dado a la e Le has dado a la e animal Decía para poner el huevo No, no Ay dios mio hay que hacer algo eh Hay que hacer un plan Consigue un huevo rápido Juan No, no, no Eso no va a funcionar Juan Ay dios mio Ay dios mio Que le prometí que le protegería al huevo Ese no es un huevo Juan Ese es una mierda No toques mi huevo Ostia yo me voy Yo me voy No quiero ver esto No Y mi huevo No, no Porque hay una mierda aquí en vez de mi huevo Porque hay una mierda aquí en vez de mi huevo Y mi huevo Creo que lo tiene Juan Se lo comió Juan Se lo comió Juan Te lo juro Nexus Lo que acaba de pasar aquí Llevamos cuidándolo aquí Muriéndonos de sed y todo Llevamos 15 minutos cuidándolo vale Y Juan Cuando quedaban dos minutos Se lo ha comido El, 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 el imbécil No No me lo quiero Te lo puto juro tío No, damelo Te, te juro que no te estoy creando Te juro que no te estoy creando Rubius Rubius, dame huevo Te lo juro, Mayichi, por favor, díselo Mayichi, por favor, díselo Lo tiene Juan, lo tiene Juan Se lo lleva Juan Quiero comprobarlo A ver A la madre Pero Perdona, Mayichi Yo Perdona, Mayichi Rubius, dame huevo Te promete que lo tengo Lo tiene Juan Te lo juro, mira ahí está Juan Díselo, díselo Explícaselo, explícaselo Pero decía que para poner el huevo Y yo lo puse para poner el huevo Pero me lo comí sin querer A lo mejor y si cago Me lo comí hace muy poco Mátalo No, espérate, espérate No, Nexus A ver, escúchame Escúchame Te lo juro Que lo le hice a propósito No, no, escúchame tú a mí Escúchame tú a mí Escúchame tú a mí Tú sabes lo que hemos tenido que hacer Para conseguir ese huevo, Juan No, me imagino, me imagino Me imagino, me imagino Hemos tenido que ir a tamear un raptor tech De nivel treinta y pico Hemos tenido después Hola Ay Perdona, Ari Perdona No, 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 no Gracias.